Son los sonantes del norte, los que les van a cantar Vienen volando sus voces, ahora los van a escuchar Tienen canciones norteñas y un poco de tropical Cantan canciones rancheras y corridos por igual Cantando amor sincero, con gusto de los norteños Para las dueras que quiero Estas que no tengan dueño Yo les digo a mis amigos, a todos los cancioneros Tómense la del estribo y que baile lo norteño Cantando en la capital Con todos mis compañeros Letras de José Vidal Que lo escuche el mundo entero Gracias por ver el video Gracias por ver el video